muchas gracias por llegar de verdad muchísimas gracias la barra en el nivel 2 en el sistema de la numeración maya vale 100 claro que si tiene el valor de 100 unidades a ver voy a trazar aquí dos niveles nivel 1 nivel 2 bien el número 100 como comúnmente lo conocemos se escribe de esta manera bien y aquí escribo la raya que tiene el valor de 100 unidades con la presencia del número 0 en el nivel 1 bien muchas gracias por acompañarme dejaré este vídeo en el canal y será de mucha importancia para nuestra comunidad educativa nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego